A ver usted compañero, saque lanza y tercerola, vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola, se fue haciendo de a poquito o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de esos, disculpe, no me haga caso. La patria no se hizo sola, la soñaron unos cuantos y la ganaron después. Unos hombres de a caballo se despertó como libre un 25 de mayo y luego en el Tucumán. Sin dueño nos declaramos, la patria no se hizo sola, si quiere le voy contando. La patria tuvo pobreza y sus indios y sus gauchos, tuvo yeguada salvaje y campos sin alambrados. Tuvo quien la defendiera, peleando y montonereando y supo bien a criollar. Los gringos que la poblaron, le queda quien la defienda. La patria no se compra ni se vende, se lleva en el corazón. Como prenda para siempre, ella sabe pedir cuentas. Cuando levantas la frente, que no la invoquen en vano los hombres ni las mujeres. La patria no se haya sola, aprenda si le conviene. La patria no se hizo sola, aprenda si le conviene. No, sí señor. Queridos amigos, continuamos esto que empezó a hacer nomás con Yamila Caprún, hablando de ella, hablando de Jorge. Y quiero hablar de Marcelina un poquito. Ay, sí. Dale. Hablemos de la mamá. La mami es la mujer detrás del hombre que, y digo detrás porque no se pudo poner nunca el costado de él, en virtud de que siempre quedaba en la casa. Se puso a un costado y a la par cuando hicieron la gira de a caballo por mi patria, donde ella aprende a manejar y manejaba los camiones de la gira, donde había que lavar la ropa en una palangana, sentados en un banquito chiquito, donde había que aprender a ordeñar la vaca para tomar leche en esa gira. Donde había que aprender a hacer comida para 20, 30 personas. Ahí sí estaba a la par del papi, ¿no? Pero ya después cuando tuvo a mi tercera hermana, a Zoraida, a la Javi, ya no podía ir, seguirlo a él con tres hijas. Y se quedó en casa, ¿no? Pero mi familia es familia gracias a que mi mamá quedaba en casa y sostenía esa estructura familiar y le daba la posibilidad al papi de salir y hacer su trabajo. Y como ella, ¿no? Cuando ocurre lo de tu padre y enseguida vos querés tomar la vocación de canto, te dice, espera un poquito, estudia, recibite y después vemos, ¿no? Sí, eso me pasó cuando el papi muere, yo tenía 12 años. Y a los 14 me invitan a cantar, para ver si quería, si les gustaba, cómo cantaba y demás. Y la mami me dijo, no, así, no. Primero te recibís de lo que quieras, no es que me impuso una carrera, pero me dijo, primero te recibís y después cantás. El día de mañana la voz no te da y tenés algo con qué poder hacerte a la vida, es decir, con qué poder mantenerte, ¿no? Ella que no tuvo un título terciario ni universitario, no quería que le pasara eso a sus hijas. ¿Dónde estudió Yamila? ¿En la escuela pública? Escuela pública, yo caí en la escuela pública, sí, yo caí. Mi primera escuela en realidad fue pagada, que fue la Holter de Los Cardales, porque en realidad me quedaba a mitad de camino. Estaba mi casa que quedaba a 5 kilómetros del pueblo, no estaba en el pueblo de Los Cardales, quedaba a 5 kilómetros del pueblo. Estaba la escuela alemana o la Holter y estaba el pueblo. Entonces, a mi mamá, que estaba la gran mayoría del tiempo sola, le convenía dejarnos a la mitad del camino y no ir todas las veces al pueblo, ¿no? Cuando fui a España también fue pagada la escuela porque era la que estaba exactamente enfrente de mi casa. Y ya después, cuando fuimos a Salta, fuimos al Colegio del Huerto un año, pero hasta ahí llegamos. Después fuimos a la escuela San Martín, General San Martín, en la misma Salta, y ya después a la escuela Colón, en Santa Fe, donde terminé mi séptimo grado de la primaria y fui a la escuela normal, que tiene un nombre largo así, escuela normal de docentes, general... San Martín. Universidad Nacional de Litoral y Universidad Nacional de Córdoba. Sí, señor. Así es, la cosa. Empecé en la UNL y terminé, me recibí en la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba. Llega el 91, te recibís, y se da un hecho mágico en el año 92. Hay que hacer un homenaje a don Jorge en Cosquín, en una esquina de la Europea, ¿era? En la esquina, en esa esquina misma, don Víctor Velásquez le hacía un homenaje al papi, entraba a caballo en homenaje al papi. ¿Sí? Don Víctor es paisano del papi y contemporáneo es... a ver, sí, sí, más o menos tiene la misma edad. ¿Más o menos tiene la misma edad? Sí, 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 más o menos la misma edad. A pesar de que don Víctor me dijo él que él le decía don Jorge. Atenti, ¿no? Está bien. Misma edad, don Jorge. Don Jorge. Y don Víctor Velásquez venía a caballo, ingresando a Cosquín, y ese era el homenaje que se le iba a hacer al papi en la esquina de la confitería europea, que se le iba a poner el nombre de Jorge Cafrune. Porque en la europea era donde el papi había cantado por primera vez, lo habían escuchado por primera vez las señoritas que inscribían para el festival a las jóvenes figuras. El papi se va a anotar ahí y bueno, ya después el papi se hizo amigo de los Castro, de los viejos Castro, no de los jóvenes que están ahora o de los de mi edad. Él resulta como una revelación. Fue la primera consagración de Cosquín. La primera consagración. No había en Cosquín hasta ese momento ni premio revelación ni premio consagración. El papi es el primero. Qué barro. Sí, sí. Qué barro. Bueno, está el homenaje en el año 92 y vos pensás o creen que vos querés invitarte al escenario mayor. Claro, porque le pido a don Gutiérrez, que era locutor de Radio Nacional, Miguel Ángel Gutiérrez, le digo, don Miguel, me enteré que usted va a ser el maestro de ceremonias. Sí, me dice, pero medio, un sí medio dubitativo. Digo, yo quisiera ir a cantar. ¿A usted no le molesta? Y me dice, ella, Milita, mirá, no te puedo meter en el festival. Y ahí me di cuenta que él pensaba que yo quería ir al escenario mayor, a la Atahualpa, a la Atahualpa Yupanqui. Entonces le digo, no, papá, le digo, al escenario callejero donde se va a presentar don Víctor Velázquez. Y me dice, ay, pero sí, me dice. Entonces ahí fui, canto don Víctor, canto yo, y entre la gente, que estaba lleno de gente, el escenario nuestro era un palco, che. Un palco, un palco. Y canta don Víctor primero, me prestan la viola a mí, yo canto una canción, y entre la gente estaba don Julio Marvis. Y él me escucha cantar, pero totalmente oculto, no estaba haciéndose ver, ni estaba en primera fila, por su nombre, ni nada. Toda la gente estaba en paridad de condiciones. Y cuando la gente, cuando los castros nos ofrecen una comidita, una picadita, después de ese evento, cuando don Julio entra y me dice que me quiere invitar para el día siguiente, que era un martes, a cantar en el escenario mayor. Y ahí casi me muero. Le dije, debo haber sido la única, que le dijo, me deja que lo piense. Y él me miró y me dijo, chica, es pava, es pava esta chica. Y sí, obvio, que ahí nomás cuando yo le vi la cara, dije, sí, don Julio. Al otro día me dijo. ¿Pero qué trato tenías con Julio vos? ¿Ya lo conocías? No, sí, lo conocía porque había estado en casa, era muy amigo de mi viejo. Su hermano, que vivía, no sé si vive, y si vive, si sigue viviendo en Estados Unidos, pero vivía en Estados Unidos. Pero el hermano de don Julio era más amigote todavía con el papi. Y yo a don Julio lo conocía de haberlo ido a saludar cuando veníamos a Capital, y nosotros en ese momento vivíamos en Córdoba. Venir a saludarlo, mi mamá y yo, ¿cómo le va a don Julio? ¿Cómo está usted? Viste que él era un hombre... Muy bien. Bien. ¿También? Sí, bueno. Listo. Chao. Eso era todo. Todo. Y cuando él me... Por eso cuando él me propone, yo medio como que... No que me asustó, pero me sorprende, absolutamente. Y después ya un día fui, y esto capaz que no lo sabés, me fui cuando él era director de Radio Nacional, y en ese momento Nacional era la primera o la segunda en audiencia en todo el país. Él me manda a llamar a su escritorio, a la dirección, y cuando charlamos le digo, déjeme que le diga algo, don Julio. Sí, me dice, ¿qué? Y le digo, yo a usted le perdí el miedo, pero no le perdí el respeto. Respeto. Está perfecto. Entonces ahí quedamos... Yo creo que ahí él se dio cuenta que mi acercamiento a él jamás fue para pedirle un lugar en ningún lado, ¿no? No, simplemente porque, no me preguntes por qué, pero yo a don Julio siempre lo quise mucho, y cuando lo conocí un poco más, lo quise más. Esa síntesis que haces es un cafrún auténtico. Y le perdés el miedo, porque a ver... Sí, pero nunca ibas a venir con una segunda o buscar una posibilidad de acercamiento por otra cosa. No, no. Yo soy una creída que lo que la vida te da o lo que te ha sacado por algo es. Es, por algo es. Ese día mágico de la próspera Molina escuchándote dice que seas vos, ¿era? Sí. Cuando quiera, después usted, director, disponga. Cuando ya no alumbré el candilarico de mi corazón, Vólvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Vólvete a mi tierra, llévate mis coplas y canta las voces. Que mi cerro sepa, como lo he sentido casi con dolor, sembrando mis versos allá en la quebrada. Decíselo vos, que toda la puna viviré con el eco de cada canción. Que alguien la gentúne de pie y cara al cielo, pero que segas vos. Que alguien la gentúne de pie y cara al cielo, pero que segas vos. En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de avanzada. Desde 1943 estamos en el mercado de la perfumería creando las mejores fragancias para nuestros clientes. Y a partir de hoy, ¿por qué no las tuyas? Te esperamos. Continuamos esta hermosa charla que vamos hablando con Samila Gafruna, agradeciendo siempre los mensajes. Muy próximo a cumplir 250 programas de este sueño que empezó en marzo del 2015. ¡Qué maravilla! Han venido todos, la verdad que la pasamos bárbaro. Disfrutamos mucho. Y me voy a quedar algo del corte que le dijiste al cámara. Me enganché, no, porque vos lo explicás que cuando vos, ayer no más, cuando eras jovencita, te decían que no competía el folclore con la música del momento. Había, ¿no? Como que escuchaba la música del momento, el folclore le era muy ameno, estaba a mano. Es que en realidad yo creo, creo siempre que la música folclórica no compite. Pero con nada, con ningún otro, con ningún otro género, si se quiere. Hay público para tanto, que venir a decir, no, mira, sacala a la cafruna que hace folclore tradicional y ponelo a XX, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, que hace un folclore más actualizado. O sacalo a ese también y poné un cumbia, uno que haga cumbia. A ver, yo bailé con la Mona Jiménez en Córdoba cuando estaba en mi casa, obviamente, no, arriba del escenario. Pero me gusta la Mona Jiménez, me gusta Chévere, me parece un grupo bailantero o cuarteto, o tropical, cuarteto cordobés, maravilloso. Me gusta Sting, me gusta Queen, me gusta Cafrune por sobre todos. Y cuál es el problema, es decir, me gusta Paloma San Basilio, Nino Bravo, José Larralde. ¿Te gusta el tango? Me gusta absolutamente, mi hijo, mis dos hijos, son amantes de la música. Pero los hemos criado de esa manera, escuchen lo que quieran. Cuando sean grandes, van a depurar su gusto. Y mi hijo Santi, por ejemplo, en su pendrive... ¿Qué edad tienen ya los dos? Y Agus tiene 20, está estudiando en Capital, Ciencias de la Comunicación Social. También cayó en la Universidad Pública. Y Santi está terminando su sexto año de secundaria, así que todavía me queda medio año para estar conmigo. Y después se vendrá, creo que para acá, para la Capital, también a estudiar. Y Santi, como te decía, tiene en el pendrive a Carlos Gardel con Nino Bravo. Nino Bravo tiene Santi, que tiene 17, y después tiene un rock metálico, se dice, rock pesado. Rock pesado, ¿no? Y bueno, y todo lo que quieras, de todo lo que quieras. Es decir, está bueno eso. No, no, la música no tiene que competir. No debe competir. La música debe ser cantada, debe ser escuchada, no debe ser ni siquiera elegida como culta o popular. Que la vez pasada me dijeron a mí, él es de música culta y vos sos música popular. Sí, y a mucha honra. Y no le dije que te parió porque quedaba muy feo. Decirselo. Pero es verdad, yo no hago música culta, yo hago música popular. Pero tampoco me gustaría decir que no la hice porque yo tengo seis años de guitarra por música, leyendo partituras y demás. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabe este ego, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino pa' dirán de quielta. Y te puedo hacer... Que es una música del renacentismo, música inglesa, de cámara, etcétera, etcétera. Es decir, hay público para todo. ¿Por qué si hay gente que me escucha a mí con mis cuatro violas, no le puede gustar otro folclorista que suba con una batería? Y aparte hay que reconocer y hay que conocerte, porque hoy caminamos ya veintipico años de trayectoria como solistas, haciendo tu vida. Pero vos también tuviste tus comienzos, tuviste pueblito por pueblito como le gustaba a don Jorge. Sí. Hasta un día te subiste a una yegua madrina y... ¿Cómo te acordaste? Eso me pasó en Mendoza, creo que me pasó eso. Sí. Era una fiesta, un festival tan grande, que la noche anterior habíamos cantado, a la noche, en el festival. Y al otro día recién teníamos colectivo, porque todos los cantores y las cantoras empezamos así, yendo al colectivo, que te enojas con el chofer del colectivo porque no te dejas subir las guitarras. Los escenarios donde eran en un carro, ¿no? No, Dios. Le poníamos cinta adhesiva al aire acondicionado de los colectivos porque no nos apagaban, entonces ya vimos cómo había que hacer, ¡zap! Le encajábamos la cinta adhesiva. Bueno, al otro día, esperando el colectivo, a la noche, me dicen, un día de sol precioso, al mediodía dicen, ¿querés andar un rato a caballo? Sí. Me dicen, bueno, andá en esta. Y era la yegua madrina. Yo no sabía. Y me fui con la yegua madrina preciosa, salí del campo, y la gente me hacía seña, y yo les decía, chau, chau. Y me hacían, y yo, chau, ¿cómo me conocen? Recién empezaba. Yo, qué lindo, cómo me quiere la gente. No, era que detrás de mí se venía toda la tropilla. Yo salí, me fui a la calle, cuando me doy vuelta venían toda la tropilla detrás de mí, y ahí me di cuenta que me había montado la yegua madrina. Bueno. Pero el hombre, todos los caballos le llevé después, todo. Yami, para entender el repertorio de tu padre, tenemos que dividirlo en dos, es así, un folclore clásico, neutral, y una canción militante. Sí. Yo pienso que los inicios del papi fueron medio neutrales, si se quieren. Te cantaban los bailecitos, te cantaba patos y dirí, te cantaba río de los pájaros, te cantaba paisaje de Catamarca, cuando llegue el alba, te cantaba un que seas vos. Y después, cuando él ya empezó a madurar en su concepto de cantor, empezó a saber qué es lo que quería representar en el escenario. Y en el escenario él representaba al pueblo. Y por eso te cantaba un orejano, te cantaba una milonga del fusilado, te cantaba garzas viajeras. Hombre con H. Hombre con H, que ese no está grabado. Ese si lo tienen, si te lo han pasado, ha sido una grabación casera. No. Pero no está grabado. Bueno, y todas las otras canciones que hacen, o hasta la misma, le dio otra connotación a Luna Cautiva y a Zamba de mi Esperanza, por ejemplo. Entonces, vos decís, claro, en esa época de las prohibiciones, cantar Zamba de mi Esperanza estaba prohibido, en realidad, por la palabra esperanza. Estaba prohibido. Nos queda poco tiempo, pero fuimos haciendo una recorrida de lo que fue la vida de Jorge. Teníamos que pensar que él no tenía límites en cuanto a lo que él quería llegar. Él un día, en Coquín, dijo, yo voy a presentar a una tucumana. Y así fue como Mercedes pisa por primera vez Coquín. Sí, Mercedes ya cantaba. Primero se inicia cantando tango, Mercedes. Y después empezó a cantar folclore con la gente de la nueva trova, en realidad, del manifiesto de otra clase de folclore, un folclore mucho más comprometido. Y no la dejaban subir al escenario. Y cuando el papi pide permiso, le dicen que no. Y el papi les contestó, bueno, ¿cuánto tiempo tengo yo de actuación? Tantos minutos. Bueno, en mi tiempo yo hago lo que quiero. Cantó una o dos canciones y la subió al escenario. Qué bárbaro. Chao. Qué bárbaro. Bueno, algo similar, bueno, cambiando la cuantía de lo que ocurrió, pero pasa cuando el amarito, siendo jovencito, lo quiere llevar también a Coquín. Bueno, pero a él no lo dejan subir por otra cosa. ¿Por la edad? Por la edad. Mercedes no la dejaban subir porque, no sé, a lo mejor la gente había escuchado lo que cantaba y o no les gustaba cómo cantaba o no les gustaba lo que cantaba. Capaz que era esto, porque Mercedes brilló siempre. A Marito no, a Marito no lo dejan subir porque creo que al papi le tocaba cantar posterior a las 10 de la noche, a las 22 horas. Y después de las 22 no podían subir niños al escenario. Pero no de Coquín, de ningún lado del país. Entonces no lo dejan subir con Marito al papi en esa oportunidad a Coquín porque era menor. De todas maneras fue cuando empieza el impasse con Coquín, del 72 al 78, le deja de venir. Exacto. Se enferma un poco el abuelo, ¿no? En el 77 y él tiene que estar acá y se viene para el país, o no sé si estaban acá o vienen de España. No, nosotros sí, el papi iba y venía, pero se viene en el 77, el abuelo fallece en el 77, su mamá no, su mamá fallece después de mi papá, mi abuela. Y el papi, bueno, en el 78 fue el último Coquín que hizo. Todos sabemos, ¿no?, que ocurrió lo que ocurrió en el 78, ustedes tienen todavía una búsqueda o una historia que tienen que cerrar, creo que está. Pero bueno, vos tenés tu visión de lo que ocurrió. Muchas veces te ofrecieron un atajo de pensar que fue por tal cosa o tal cosa, y me dijiste, el día que lo sepa, lo diré, ¿no? Sí, y te voy a decir algo que está haciendo la Sabés porque la sé yo desde la semana pasada. Me he comunicado con gente que me va a ayudar a buscar la documentación correspondiente y ni siquiera los ubiqué yo, ellos me ubicaron a mí. Así que quiere decir que hay un interés legítimo en ellos y no amarillista, como yo siempre digo, ¿no? Porque hubiera podido conseguir esto mucho antes con esos abogados que salen en la tele tan mediáticos y que digan, Yamila Cafrune, busca la verdad y entonces yo tengo más actuaciones, soy más mediática o voy a cobrar porque mi papá lo mataron los militares y nunca fue ese nuestro objetivo. Si se descubre, si se puede demostrar lo que pasó fehacientemente con documentación, bienvenido sea y vas a estar dentro de la gente que vamos a convocar para mostrárselo, obviamente, para que vos lo puedas decir a tu gente también a través de la cámara, ¿no? Esto es lo que me dio Yamila, acá está. De todas maneras, pensemos que él solamente esa noche o ese viaje era algo que le había armado bien, que quería llegar a Chapeyú, que tenía que recorrer 700 y pico de kilómetros en distintas postas, ¿no? Sí, distintas postas porque iba cantando, además. Claro, él salió de la catedral metropolitana, de acá, lo bendijeron para el cura, lo bendijo el padre para el viaje y lo acompañan varios jinetes de a caballo, lo acompañan y él sale con mi hermano, con Facundo, porque tuvo a Juan Facundo, vamos a decirle a la gente que se dio el gusto, y sale montado con Facundito adelante, que tendría añito y medio, dos. Después se lo recibe su mamá, obviamente, no podía hacer la gira con Facu. Y ahí iban a ir haciendo postas para cantar, para juntar un poco de dinero, y bueno, porque además le gustaba, él quería hacerlo así. Vamos a poner un poquito de otro color a esto. ¿Hay un Jorge Cafrune rubio en España? No podés creer que sí, no podés creer que lo tuve que pensar dos veces. Mi hermano se llama Juan Facundo Cafrune y se casó con una gringa, es española, pero es gringa, viste gringa por ser blanca de ojos claros. Y eso que nos han dicho a nosotros de que los árabes tenemos una sangre, es mentira. Yo te lo corroboro. Mis hijos, los dos, son gringos. Son gringos. Son gringos. Y mi hermano, que tiene, su mamá era mora, tenía unos ojos grandotes, negros, mi hermano igual, lo ves y es Cafrune pelado. Mirá vos. Su hijito se llama Jorge Cafrune, pero es rubio de ojos claros. Nadie le va a creer a ese nene cuando venga y diga, ¿cómo te llama Jorge Cafrune? Andá, le van a creer, andá. Y es rubio de ojos claros. Ya, mi querida, estamos cerrando, falta poquito ya, pero una de las cosas que leí, no sé si son tan así, una de las frases que deja el viejo, que son tan fuertes, es como que quería, hablando de vos, supuestamente, en un reportaje, él quería que la vida te encontrara siempre con posibilidades de defenderte y preparada para una sociedad más justa. Preparada. Para una sociedad, si fuera más justa, no hubiera tenido que estar tan preparada. Preparadas, las cuatro, él quería que, en realidad, en el momento que le hacen el reportaje éramos cuatro. Después, con los seis, estimo que hubiera querido lo mismo para los seis, que estuviéramos preparadas y preparados para esta sociedad donde la justicia social no reina, donde la división de clases sociales es mucha, y más de clases sociales económicas, te diría yo. Hay mucha diferencia y eso él hubiera querido, hubiera estado orgulloso de lo que somos, porque somos las cuatro, por lo menos, las que vivimos de este lado del charco, somos grandes batalladoras por los derechos de la sociedad. Grandes batalladoras. Ya, mi querida, esas manos son de coincidir, es lo que hacemos nosotros. Coincidimos. Y decirle que, bueno, que te pueden decir que sos una genia, que sos linda, que sos brosa, que sos la hija de Jorge, todo lo que te pueden decir. Para nosotros, que hacemos el programa, Luisito Gordillo en producción, los chicos de acá, que fue muy lindo haber coincidido con vos. Muchas gracias. Para mí, hermoso coincidir con ustedes. Te voy a cantar una canción para finalizar, que le escribió Facundo Cabral al papi, porque si bien el papi nació en Jujuy, no era de aquí ni era de allá, ¿no? Entonces, se la compuso para él. Y tiene diferentes letras. Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras. Saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos, pero no los tractores. El pan casero y la voz de dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas, con la maría en el trigal. Y cuando Facundo vuelve a la patria, hace una cuarta estrofa, que se la dedica al papi que ya no estaba, y a esos 30.000 desaparecidos también, que ya no iban a estar con ellos. Después de andar, las maravillas del mundo, no hay nada como regresar a la patria, y compartir la libertad que mi gente, tan cara tuvo que pagar. No soy de aquí, ni soy de allá, No tengo edad, ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de avanzada. Desde 1943 estamos en el mercado de la perfumería creando las mejores fragancias para nuestros clientes. Y a partir de hoy, ¿por qué no las tuyas? Te esperamos.